...en un animal mucho más grande, el APS va dirigido esencialmente al estudiante para su uso de información, de expediente académico, situación económica y diferentes aspectos, y comunicación entre las distintas oficinas de la universidad. La estrategia del proyecto es que este va a ser, obviamente, investigación, tecnología y acción, es lo que estamos tratando de hacer nosotros todos en el sábado. Ok, yo hago una investigación, la publiqué, la puse en un papel y ahí murió. Nosotros nos dimos cuenta, espérate, nosotros debemos pensar que la investigación debe ser dinámica, porque yo puedo hacer un análisis de un recinto de la universidad y me doy un resultado, y me voy a otro recinto de la universidad y podría tener otro resultado. Y al otro año me cambié el perfil de los estudiantes y tengo otro resultado, por lo tanto, dije, bueno, no, espérate, eso de escribir un papel, no, no, vamos a traer una herramienta que me permita hacer investigación. Cada vez que yo quiera para cada recinto con sus datos, sin importar cuánto tiempo haya pasado después que tengamos una estructura organizada. Eso nos permite replicar lo que hacemos en un recinto con otro y validar modelos que construimos a través de los datos de un recinto con otro recinto. Luego, la tecnología, el otro ishi, ¿qué usamos? ¿Qué usamos? Y nos decidimos, tenemos que usar algo que todo el mundo pueda usar, no podemos irnos a comprar un fancy program de estos que hay por ahí. El presupuesto de nosotros cero, equipo que logramos que la universidad nos comprara, equipo que pudimos liberar de algún lugar porque no lo estábamos usando. Entonces, nosotros, nosotros teníamos que usar lo que tuviéramos a la mano, o sea, esto es presupuesto artesanal. Cada vez que hablábamos con los compañeros del área de computación, nos decían, esto se puede hacer, y bla, 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 Necesito un técnico especialista con esto y lo otro. Yo soy antropóloga, él es matemático y tenemos lo que llamamos nuestra alma secreta, un programador que fue estudiante de nosotros en la universidad, que es una persona sumamente capaz y ese era el equipo, o sea, esto dependía del capital intelectual de nosotros y el poco equipo o tecnología que pudiéramos conseguir. Entonces, nos dimos cuenta que lo obvio, Excel está en todas las máquinas. No importa la máquina del planeta que usted se conecte, ahí ya está Excel. Por lo tanto, espérate, vamos a montar nuestra aplicación para que opere sobre Excel, para que sea como si usted jugara con Excel. Por lo menos, porque la persona que esté en el ambiente académico universitario debe tener alguna noción de Excel, y algunos pueden ser unos super expertos y darnos clases de Excel. Pero en esa variante, todo el mundo lo tiene en su máquina, todo el mundo ha hecho una tablita 2x2 en Excel con su gráficita y ya. O sea, no estamos pidiéndole que se convierta en un gurú de SPSS, ¿verdad? Porque nosotros usamos SPSS, pero después decimos, espérate, hay cosas de SPSS que yo las voy a traer al programa, y yo obligo a que el programa me la analítica, hace funciones de SPSS porque las programamos para que lo hiciera, no meternos en eso. Entonces, de ahí, pues, como dijo la compañera, muchos compañeros de cómputo, del centro de cómputo de la universidad, de la universidad central, decían, pero mira, ¿qué tú puedes usar? Y dice, sí, 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 pero yo necesito que Juan Pérez, de la oficina Z, en el recinto Y, sepa qué va a hacer, qué treclas tiene en un D. Eso es lo que yo necesito para que lo use, porque si no, no lo voy a usar, va a ser lindo, vamos a más, y ahí se quedó. Entonces. Ok. Bueno, pues, resumiendo, lo que nosotros al presente hemos analizado, nosotros tenemos la suerte que la Universidad Interamericana, lo que adoptó Banner en 1995, y todas las unidades de la Universidad Interamericana usan la misma estructura de bases de datos. Una vez se adopta esa estructura de Banner, entonces quiere decir que todos los datos de agosto del 95 al presente están almacenados en una estructura uniforme, que permite un query que podamos entonces derivar en la misma estructura analítica los datos. Así que nosotros tenemos ahora mismo 20.5 años de datos. Y 20.5 porque todavía no hemos recuperado los datos de este semestre. Porque nuestra análisis, recuerden que este semestre, nosotros miramos la corte, o sea, nosotros tenemos una análisis de las cortes de enero, nada más. Enero del 95, enero del 96, enero y el otro, agosto del 95, agosto del 96, o sea, nuestra estructura es por semestre. Y, claro, al entrar el recinto metropolitano a nuestro proyecto, se hace también por trimestre. Ok. Al presente, cuando nosotros estamos buscando patrones... Claro que hay 160.500 estudiantes, o sea, y 73 variables para cada uno de ellos, en ese tipo de análisis. En ese tipo de análisis. Están segmentados por recintos. Pero, nosotros corremos, si encontramos un patrón en un recinto, lo replicamos en el otro recinto. O sea, que el análisis se está haciendo para 160.565. Ayer llamamos al programador y le dijimos, calcula el último número al centavo. Y ese fue el número que nos dio. Así que, para cada uno de ellos, nosotros lo que hacemos generalmente, trabajamos con la base de nuestro recinto. Conocemos el recinto y, si es algo extraño, lo vamos a reconocer con mayor facilidad. Y tenemos acceso a todas las oficinas que tienen, porque nosotros tenemos datos de todas las de admisión, tenemos datos de registraduría, tenemos datos de asistencia económica, tenemos datos de recaudación. Por lo tanto, al estar en nuestro recinto, es más fácil en la oficina. Búscame en parte de esta información y demás. Porque, pues eso nos manda mucho trabajo. Claro, luego lo llevamos a los recintos y hacemos pruebas con diferentes recintos a la sala y buscamos. Cuando estamos, encontramos en la investigación un patrón significativo que entendemos que vale la pena reproducirlo para darle seguimiento posteriormente. Se ha ido, encontramos una, y quizás este es un dato que nos pusimos ahí, después venía aquí a Doi, pensé que no lo es eso. Hemos encontrado que existe mucha consistencia en los patrones que se reflejan en los recintos de Interamericana. Cuando empezamos el proyecto, los dos pensábamos que cuando pasáramos a otro recinto, las cosas iban a ser diferentes. Y sí hay unas diferencias, pero las cosas esenciales, las diferencias no son tan grandes para nuestra sorpresa. Y no son tan grandes entre recinto y recinto y entre cemento y cemento. Los patrones, pueden variar los números que vemos, pero cuando buscamos la media, buscamos, etc., las líneas de tendencias tienden a ser similares, no idénticas, jamás van a ser idénticas, pero hay unas tendencias consistentes. Hay un ADN común en nuestra población. En el caso de nuestra universidad, acá está. En nuestra universidad, nosotros identificamos el ADN que genera muchas apariencias, pero cuando vamos a ver, es ADN interamericano. Entonces, cuando hacemos los análisis, hemos empezado, ya desarrollamos módulos, métricas, empezamos ya dando cuenta que si hay una consistencia, se pueden desarrollar modelos porque ya se generan unas ecuaciones que nos permiten buscar unas constantes, etc. Y entonces se pueden hacer también proyecciones. ya yo conozco tu historia, si tú no cambias nada en tu historia, yo te puedo decir cuánto tú vas a tener después. Y si cambias, pues yo te voy a poder evidenciar que cambiaste porque si estuvieras haciendo lo mismo, el número sería este, pero mira, aparentemente ya no estás haciendo lo mismo porque el número cambió y ese cambio puede ser para bien o para mal, pero cambió. O sea, que nos permite entonces detectar cambios a la contra consistencia. Así que, los análisis se van a hacer en base a las variables del propio recinto. O sea, yo no voy a coger un recinto de ADN interamericana pequeño y juzgarlo con los valores. Déjame explicar eso. Lo que ocurre es que los modelos, nosotros los diseñamos de manera tal que yo diseño el modelo con la base de datos del recinto adhesivo, pero luego cuando yo voy a San Germán, Barranquita, Aguadilla, Bayamón, Metropolitano, Guayama, yo lo que hago es que el modelo se redefine a base de los datos de ese recinto. Y entonces los datos del recinto me crea el modelo del recinto. Por lo tanto, los criterios tienen unos cambios que se ajustan por la característica que tiene la base de datos de cada recinto. O sea que no es que yo estoy... No, es que le estamos aplicando el modelo de recinto a todo el mundo. Va, eso es el modelo de ellos. Es el modelo de ellos. Y entonces, en las áreas en las que más hemos profundizado, nosotros hemos jugado con muchas cosas en estos años, pero lo más que hemos profundizado es el concepto de factores de riesgo en la retención. Particularmente, cuando vino todo el issue de la beca P, profundizamos bastante en todo lo de la norma de progreso académico, enfocamos el desempeño universitario de los estudiantes, le damos seguimiento a ese desempeño universitario mediante las variables, y estamos actualmente trabajando, concentrándonos hacia el área de la graduación. Por ejemplo, nosotros, si un estudiante, usted sabe que a veces un estudiante empezó a estudiar hace 15 años, estudió uno o dos semestres, tres semestres, se desapareció, regresó después, un año más, y después desapareció, y apareció este semestre. Nosotros tenemos, nuestros programas, los van a ver, o sea, los van a ver, los van a describir y los van a identificar. Si él está estudiando este semestre, yo sé, mira, tú estudiaste en el 97. Uno de los estudiantes que está trabajando con mi hijo, los otros días, dice, yo me asusté cuando yo entré a su oficina porque usted me engranó todo el expediente académico en dos minutos. Yo me quedé como que, espérate, ¿qué es esto? ¿Dónde yo estoy metido? Y entonces, porque él quería participar en el proyecto, entrar a trabajar con nosotros, y yo dije, déjame ver la situación tuya, y hablé, no, tú te pasas esto, esto, por lo que yo vi. O sea, ahí su CBC, vamos a decirlo de otra forma desde el punto de vista médico, ah, tú tienes esta condición por ahí. Y él se fue como que decía, el otro día nos dijo ese comentario, wow, yo me quedé. La idea es esa, o sea, la idea es que usted pueda, no que quizás haga un perfil enjundioso, pero sí haga un perfil claro de la situación que tiene ese estudiante y después los consejeros sean profesionales, sean académicos, porque esto no es, me va a dar, esta es la consejería, y consejería para nosotros, el concepto que estamos tratando de desarrollar en la universidad es el concepto del consejero académico, el consejero profesional, y el consejero financiero. Bueno, ¿esto es un ejemplo de una de las investigaciones? ¿Qué ocurre? Todos sabemos que la norma de progreso académico, esa es ley federal, eso está en los registros, o sea, hay un hay break, eso no nos escapamos de ello. Entonces, lo que estamos tratando de ver es, por ejemplo, la famosa prueba de G cuadrado para una tabla cruzada, ¿qué ocurre? si tú cumples o no cumples con la norma de progreso académico. Nosotros le hacemos unos ajustes, no la tomamos verbáticamente como está escrita, ¿por qué? Porque lo que hacemos es que establecemos el criterio de lo último que pide la norma. En última instancia, simplemente una norma le está diciendo, en nuestro caso, si usted tiene 2.0, usted se puede graduar, si usted no tiene 2.0, no se puede graduar, y usted tiene que aprobar el 66.67% de los créditos, eso es lo que le dice la norma en última instancia, esa última instancia es la que nosotros usamos. Claro, que si usted tiene tantos créditos, pues puede tener tanto por ciento aprobado, claro, si usted está en un programa de, por ejemplo, psicología o trabajo social, pues son distintos criterios del GPA mínimo que requiere, pero eso ya es el fin, yo voy a la vez en el 2.0, ¿y qué pasa con eso? Y nos va a decir, que se ha pasado.